Antes de comenzar quiero que dejes un gran like si... Te gustan las hamburguesas Que si macho te me presenta Me gusta pasear por este planeta Hola que tal, soy el Chavo del Ocho y estamos en un nuevo video de Amandu Tranquilo Bob Esponja que te pueda agarrar algo Buscando un planeta donde pueda ir a vivir A ver, a ver, que pasa? ¿Pero? Se han hecho una doble iluminación Ah bueno, a ver Doble encima, ¿eh? ¿Quién era el payaso de las luces? Que estaba todo el mundo moviendo Eso Yo estaba en cámara Eh, no, ¿quién está en cámara? Yo, por favor, que uno, uno solo las... Ay, Dios, que estrés A ver, a ver, la Zenix y yo estábamos en cámara Yo no te he visto nada ¡En cámara! ¡Uy! Se puede saber donde murieron Estaba conmigo, Luzes Yo ya me metí en cámara Si entré un culo Ah, entonces no lo pude ver Mentiroso Yo no me entiendo de nada No lo he visto Chicos En la luz En la luz Yo estaba ahí Que ha sido que reporte al cadáver Y estaba Invictor y a Zenix, creo Pero... Bueno... Estaban en cámara, me han dicho, ¿no? Estaban mintiendo Estaban mintiendo Que no estaba en la luz Bueno, yo no juraría de una, pero... Pero... Ya quedan invictor y a Zenix totalmente fichados para mí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uuuu! Tú eres mi testigo Yo votaría en Víctor Bueno, yo no sé, yo no veía nada Como es... Víctor, ¿has visto algo en cámara? No... ¿Timba dónde murió? No se ve nada en cámara No he visto nada, creo ¿A quién mataron en la luz, primero? A Timba Yo reporté el cadáver de Timba Ah Yo estaba ahí también Yo fui la que le dio a la palanquista y prendió las luces El que reporta siempre es el más sospechoso Víctor Esa es otra vez Yo... Yo voto para Zenix No me fío ni un pelo Venga A Funar por Funar Venga, claro que sí Eh... Te voté Te has acusado a mí y a Víctor No digo nada Madre mía No, me perdí toda la diversión No entendí nada de lo que pasaba Estaba solo acá en la enfermería Como un pobre niño Que en la calle se quedó Ah, ah, ah No te preocupes Que ha sido odio Todas esas decisiones Mirá, se está sirviendo a Lina ¡Ay, Lina se espanea! ¡Puedo confiar en ella! Me encanta que Lina sea la buena Porque cuando es malvada Me da mucho miedo ¡Vamos, muchacha! No te vienes acá sola Que te van a terminar matando ¡Vale! Voy a ser tu guardaespaldas Tu ángel Te voy a proteger de todos los males Desde ahora Estarás a salvo para siempre ¡Ay! Mejor me escapo Pero no a Lina Pero no me pagaban muy bien Como guardaespaldas ¡Ay! Ahora me voy a tener que conseguir otro trabajo Seguro que ya la mataron a Lina ¡Ah, no! ¡Esperen! ¡Está ahí arriba! ¡Está! Madre mía Madre mía He ido activo a la erosina de la izquierda Y las puertas de enferme... De... De las luces estaban cerradas todas las puertas El cadáver de Daniel estaba en medio Aladito de las puertas de las luces ¿Quién es de las destino? Pero quedarse matando a los dos sospechosos ¿Cómo va a ser yo si yo estaba corriendo ahí casi mucho? Yo tenía subiendo de donde está el hueco que sale de la... De la luz ¡Cuál hueco! ¡Mentía! En el reactor de la derecha estábamos... Tres, creo, ¿eh? Y Francisco estaba ahí, creo Yo estaba en el reactor de la derecha Y fui directamente a enfermería Y ahí me tope a Lina y a Casimocho Ya estábamos en tres Lo que puedo decir yo es que la vi a Lina escaneándose ¡No se entiende lo que vos hablas! Vamos a ver Yo estaba en la médica En la médica estaban Lina, Casimocho ¿Está yo también? ¿Está yo también? Bueno, te tengo de... Ahora no sé, no me acuerdo Yo no me acuerdo ¿Cómo no te acuerdas? Sí o sí, Lina y Casimocho Pues puede que sí, pero yo... Sí, Lina estaba en telescopio Y Casimocho estaba bajando conmigo ¿Sí o no, Casimocho? Pero eso fue después del reactor En el camino me encontré a Francis subiendo de abajito las rejas de las luces Donde casualmente hay un agujero Bueno, hay que echar porque son dos Así que... ¡Que no soy yo! ¡Que no soy ya! Todos me estaban diciendo que era perfecto ¡A la calle rrrrrrnrrrrata! Vaya se escaneó eh, Vaya se escaneó Se vende muy pedolla Si no estoy pedolla Si no estoy pedolla Si no, si no se... Se vende muy pedolla Por favor Y a mi me queda el escaneo también A mi también me queda el escaneo Pero... Ahora que ya habéis ganado ¡Já! ¡Este muchacho me cheta de orgullo! ¡Bien! ¡Bemoya! ¡Bien! ¡Lo descubriste! ¡Lina! ¡Estaba pensando y quiero que me des trabajo! ¿Puedo hacer de nuevo su guardaespaldas? ¡Prometo no dejarte sola! ¡Lina! ¡Como soy muy capaz! ¡Puedo seguir vigilándola y haciendo mis tareas! ¡Mirá! ¡Estamos haciendo el titutit! ¡Perfecto! ¡Y ahora podemos colocar los objetos en su lugar! ¡Mientras que... ¡Opa! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Pero bueno, Bedoya! ¡Pero bueno, Bedoya! ¡Anda! ¡Qué bien! Ahí, votando a tu amiguito, eh. Votando a tu amiguito, Bedoya, eh. Si yo fuera, te hubiera dicho que era Francis, lo siento. Escúchame, Bedoya. Estaba en cámaras con el señor Víctor. Me lo podría haber cargado tranquilamente. Él ha salido, he dejado de ver cámaras, y te encuentro a ti corriendo en dirección opuesta al cadáver, encima de cámaras. ¿Explicación, Bedoya? Vamos a dejar que el Inaiz Casimocho decida. No, 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 te pregunto. ¿Por qué has pasado por encima del cuerpo y no lo has reportado? No, ¿ya? Yo lo voy a reportar o reportarse primero. Casimocho, dime. ¿Qué pensás? Que cuando termine el video quiero ir a comer una hamburguesa. Yo estaba, escúchame, estaba con Víctor en cámaras, los dos metieron en cámaras. Hemos apagado a luz primero los dos, y hemos ido los dos a cámaras. No sé, no sé, yo voy a votar a Bedoya. Que Casimocho votó a Bedoya, yo tengo que votar a empatar. He visto a Rius. Escúchame, Lina, Lina, escúchame, Lina. Vamos a hacer lo siguiente, empato. No, 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 tenés que elegir. Pero si todavía queda, pues matan a uno, a menos que maten a dos. Basta, pues pata, pata, venga, ahí está mi pata. Yo he visto como Rius de partir el cuello. Muy bien. Correr de Bedoya, correr de Bedoya. Hazme caso y correr de Bedoya. Pa. No. No cuela. Sospechoso. Pa, 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 pa. No tengo ni idea de quién es el impostor. ¿Será Bedoya? ¿Será Rius? Dejenme en los comentarios quién piensan que es el impostor. Y ya que andan por ahí, no te olvides de dejar un super like para el video. Y si no estás suscripto, ¿qué estás esperando? Suscribite. Esta información vale millones. Nadie está haciendo nada. Yo estoy protegiendo a Lira. No quiero que la maten por nada del mundo. Pa, pa, pa. Paso. Yo la que dije, la que dije que no, que nos votaramos, les digo, sí, hay que votar porque nadie está haciendo las tareas. Así que hay que votar, hay que votar. La de la nave que me la dejé para el fin. Ah, ¿te quedan tareas? ¿Por qué no la haces? Que te dejaste. Que te dejaste. Loco. La de la izquierda me de qué. Nadie le queda el escándalo. A ver, Lina. Yo, Lina, te lo aseguro. ¿Tú tienes el escándalo, Bedoya? A mí me queda un escándalo. Que yo ya tengo. Vamos, vamos todos. Escúchame, Casimocho. Casimocho. Hace un momento, Casimocho. Casimocho. Hace un momento ha dicho que nada más que le quedaba una. Y no ha dicho que era el escándalo. El Bedoya. Yo lo puedo ver. Lo que tengo ahí. No, no, no. Empieza a mentir. Empieza a mentir. Empieza a mentir. Me olvides sacar las visual tags. ¿Qué hacemos? Bedoya, Bedoya. No, no, no. Yo sin querer le he dado skip. Si le quieres dar skip, dale. Pero vamos, yo sin que es Bedoya. Porque pensaba que queríais ir a ver el escándalo. Pero dale, dale. Echemos algo. Echemos algo. Echemos algo, Lina. Si no, es Riri. Y no, Bedoya. ¡Gracias! 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 Vamos a seguirte la corriente, nunca más te hago caso. ¡Lina, esa! ¡Nunca más te hago caso! ¡Madre mía, chavales! Vamos todos a ver, llegó la hora de casi mochote. No lo puedo creer, desde un millón de casas no me ganaré. ¡Lina, esa! ¡Nunca más te hago caso! ¡Nunca más te hago caso!